El club de fans chino de BTSV, VBAR, regresa este año nuevamente con un extravagante proyecto de cumpleaños. El cantante estará en el edificio más alto del mundo, el Berch Khalifa, por segundo año consecutivo, pero esta vez con su clásico Inner Child tocando junto con el espectáculo. El proyecto de cumpleaños tuvo una cobertura mediática masiva en el mundo el año pasado, donde Kim Taehyung se mantiene en la cima del mundo, brillando con su trabajo y el amor que sus fans le tienen. El proyecto de cumpleaños 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 Gracias.